Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De John Valverde, Jelly Huaminga No le dan la visa John Valverde, estuvo muy feliz transmitiendo desde la ciudad de Cuenca Estaban alistándose para salir a su presentación Por ahí estaban las bailarinas, su equipo de trabajo Y quien siempre le acompaña a su hermano juvenal Ah, bueno, como mis canciones son a todas Ya, ahí les deja, ahí me avisa cuando estén listos Ya Chuta de más, ay Jota, jota la tarifa se quedó, ya estoy viendo a las bailarinas Muchos de sus seguidores siguen con el mismo apoyo para John Le pidieron su contacto para que estuviera presente en varias partes del Ecuador También le preguntaron si John estaba en Estados Unidos o en Ecuador El con sarcasmo respondió que estaba en Los Ángeles Estoy en Los Ángeles En Los Ángeles de acá de Quingeo, pero en Cuenca John Valverde quiere tener un contrato con la ciudad de Guaranda para disfrutar de los carnavales Ojalá me lleven para los carnavales, quiero irme a los carnavales Hacerles bailar ahí hasta romper los zapatos Mientras John estaba activo transmitiendo para sus seguidores, su trabajador y su hermano ya estaban con sueño acostados Como vieron que su ex pareja, él y Huaminga se encontraban en Estados Unidos Muchos de sus seguidores creyeron que John también había Mientras más gente se conectaba a su life insistían con la pregunta John Valverde estuvo intentando tramitar nuevamente su visa Sin embargo no se la dieron ¿Será que por su proceso de divorcio tuvo inconvenientes? Pobrecito está ansioso por volver a viajar a Estados Unidos Cuando le nombraron a su abuelito John se puso un poco triste Ya que los años no pasan en vano Su abuelito ya es una persona mayor Y por lo tanto ya ocupa usar oxígeno Y ya no está viviendo en los páramos Oxígeno le teníamos viviendo en... O sea está viviendo en Quito Antes vivía en el páramo Pero ya saben como a la altura Y poco oxígeno ya comenzó a afectar los pulmones Así que le llevaron a una zona más baja Porque si no se estaba enfermando a cada rato Ahora está ahí normal Estable O sea depende un poco del oxígeno pero sí Varios de sus seguidores era de Estados Unidos Le estaban pidiendo saludos John aprovechó para decir que gran parte de sus contratos Han sido por personas del extranjero También ha tenido presentaciones en Ecuador Pero de provincias del austro ecuatoriano Para los que estamos en el extranjero dice Wow Les cuento que he tenido full De hecho gran parte de los contratos que he tenido Ha sido de gente del extranjero Y de todas las comunidades parroquias Que hay por acá por el austro ecuatoriano John Valverde espera que el próximo año Pueda ir a Estados Unidos a compartir con su público Explica que no ha podido ir a varios de sus contratos Porque no le han dado la visa Espero el otro año ojalá se dé la oportunidad De poder ir a compartir con ustedes No me he ido porque no me han dado la visa Si no Ya me quieren llevar Desde el año pasado ya He perdido dos contratos Bueno Dos, tres, hasta cuatro contratos Creo que he perdido por la visa Esperemos que John Valverde Pueda conseguir su visa para el próximo año Está ansioso por compartir Y poner a bailar a sus seguidores del extranjero Por culpa de la visa Ha perdido muchos contratos Sin embargo no se desmotivará hasta conseguirla ¿Cuándo vienes a la Johnny cuando me den la visa? Ya se fue, me dejó Por otro amor Ya se fue, se largó Con otro querer Mientras John Valverde disfruta de sus presentaciones en Ecuador También está un poco triste porque no pude obtener la visa Y por fin viajar a Estados Unidos Sin embargo el Iguaminga si la pude obtener Ya que se reporta desde Estados Unidos Donde se reunió con varios de sus amigos Y por los estados que sube a redes se la ve muy feliz Porque personitas de otro país la reconocieron y le pidieron VOTOS El Iguaminga se fue a disfrutar de las festividades de Halloween con sus amigos Se fueron a una casa del terror Y como era de esperarse fue increíble la sorpresa que se llevaron El Iguaminga se quedó sin palabras del susto que se había llevado Estas son algunas de las reacciones de El Iguaminga Y sus amigos dentro de la casa del terror Todos iban abrazados porque en realidad asustaba Y como es costumbre no podía faltar la fotito para conmemorar el momento El Iguaminga a pesar de estar en otro país No quiso dejar sus rutinas en el gimnasio Se fue en compañía de su amiga a seguir poniéndose en forma En una transmisión que hizo El Iguaminga Sus seguidores le preguntaron por qué no llevó a Sayani Él le afirmó que en su próximo viaje estará presente ¿Por qué no le llevaste a Sayani? ¿Por qué Sayani no tiene visa? Pero ya organizaremos un viaje entre todos los amigos ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Sayani es solamente un amigo de El Iguaminga? Bueno sí Sí, sí, pero no Miren aquí está la bandera de Ecuador El Iguaminga andaba en búsqueda de comida ecuatoriana en Estados Unidos Encontramos la salchipapa Ya llegamos de Ecuador Me teletransporté para Ecuador Ay qué chévere Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like